El parto postelectoral ha durado 10 semanas. El conservador partido de la independencia islandés, el más votado en las pasadas elecciones, ha alcanzado un acuerdo para gobernar con dos formaciones centristas, el Partido Reformista y Futuro Brillante. Al frente de la coalición estará el conservador Bjarni Benediktsson. A finales de la legislatura no se descarta convocar un referéndum sobre la continuación de las negociaciones de adhesión con la UE.